Natalia en concierto en Alcorcón Los dos manos, los del fondo también que os veo Ahí, ahí, un, dos, un, dos, tres Oh, oh, yo no sé nada de ti Oh, oh, yo no sé nada de ti Todo el mundo Oh, oh, conmigo no ni aquí Muy bien, tú, guapo A ver, por ahí, por ahí Oh, oh, yo no sé nada de ti Oh, oh, dime qué buscas de mí Oh, oh, conmigo no ni aquí A ver, logra este lado, a ver, a ver, a ver Oh, oh, yo no sé nada de ti Oh, oh, dime qué buscas de mí Oh, oh, conmigo no ni aquí A ver, que no te cabe ni uno, eh Oh, oh, yo no sé nada de ti Oh, oh, dime qué buscas de mí Oh, oh, conmigo no ni aquí Me vi pasar, me miró Yo te ignoré, pero insisto No me olvidó, y yo atacó Me fue a besar Yo dije no Oh, oh, yo no sé nada de ti Oh, oh, dime qué buscas de mí Oh, oh, conmigo no ni aquí Si quieres más el juego será así Dame amor Ten valor Y yo te déjalo Ven y di lo que quieres de mí Ten pasión Sin temor Hágame tu corazón Ven y di lo que quieres sobre mí Hágame tu corazón Hágame tu corazón Hágame tu corazón Es que estoy muerto Hágame tuرا tú Pero el pasado callado está ahí, de frente seguiré. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Dirigen tu camino. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Vamos a verle caña, Buti. Dos hombres que se han de aquí de Alcorcón. ¿Me ayudas a subir? A ver si no me mato, eh, grabá, grabá. Esto es caída de YouTube. Eh, qué creí. Sí he estado presentando el Grand Prix con los Toritos y con el Vertigo Pornet. Ni no me caí, yo ya después de eso no me caí con ningún lado. El papá del niño, ese me gusta, para arriba. Tú, tú, el niño, no, el niño, no, tú. Ya tengo uno por aquí. Tomás, para arriba. Prueba superada. ¡Un fuerte aplauso! ¿Cómo te llamás? Manuel. Manuel. Tomás. Puerta ahí, toma asiento. ¡Tomás! ¡Un fuerte aplauso para Tomás! Toda la promoción en la televisión y en todos los lados y es el culpable de que esté en todos los sitios. No te pongas rojo, eh. Y el que me da caña también. Que me dice, Natania, sí, no. ¿Por qué no se subió? Porque van a cantar. ¿Vais a cantar? A ver, a ver, voy a poner una prueba, ¿vale? Y es que mi novio, con el que llevo nueve años, que es de Alcorcón, y sus padres y toda la familia es de Alcorcón. Así que, ¡VIVA Alcorcón! Pongo la copa de un pino de Profesional Gélez. Muchas gracias, madre. Un destazo muy grande. FranMás TV FranMás.com Alcorcón Madrid